El balance municipal del sector de educación correspondiente al año 2022 fue realizado en el Centro Mixto Mártires de Sevilla, donde se discutió el informe valorativo de los objetivos de trabajo del sector en el municipio de Pilón. Un evento con la participación de los directores de cada centro educacional de este territorio para lograr perfeccionar el proceso docente educativo a través de los indicadores establecidos por el ministerio. Ubicar en primer lugar la formación del personal docente, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, además de continuar fomentando el desarrollo de las investigaciones sociales, económicas y humanistas, fueron los objetivos claves debatidos en el plenario. La dirección de este sector en Pilón alcanzó resultados satisfactorios en este año evaluado en la formación pedagógica, obteniendo el 106% el ingreso a la educación superior en las modalidades ofrecidas por el Centro Universitario Municipal y en los recursos tecnológicos, materiales y financieros. También en el desarrollo de la informatización, en la calidad del proceso docente educativo para contribuir a la formación integral de los educandos. Tenemos que hacer un grupo de acciones que nos conlleven a lograr que el estudiante, después que se incorpore, finalice los estudios. Pero eso depende del trabajo que hagamos nosotros como estructura municipal, que se haga como estructura de centro y que eso llegue hasta el trabajo con los docentes, familia y comunidad. El sector de educación en este municipio es una de las conquistas mantenidas con la calidad que se requiere en estos tiempos. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana